Bienvenidos a un nuevo episodio. Una vez más al canal, hoy os voy a enseñar a hacer un molde muy muy simple para vinilos que tienen una parte totalmente plana. Lo primero que tenemos que hacer es buscar cartón. Hay gente que lo hace con piezas de estos tipos sin castillos y eso, pero a mi no me acaban de buscar. Me secuela la silicona entre los huecos y no lo sé, lo hago malo, las mías son malas, pero no me funcionan del todo bien. Cogemos cartón, lo metido. Y cortamos así, ya casi tengo un recipiente. Tenía aquí ya la pistola de silicona caliente. Otroso. Y los trozos. Aplicamos silicona en los rebordes. Recorto todo lo sobrante. Y le doy a todo el borde. Porque esta silicona es muy... Es para moldes y cubre todo muy bien y por el mínimo agujerito que se escapa. Vale, esto ya se ha enfriado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es con una capita muy fina pegar esto en el fondo. Lo pegamos ahí, esto simplemente porque no salga flotando. Y con esta voy a hacerlo con señuelos que no son planos por la parte de arriba. Y ya está. Oye, lleva. Vamos a hacerlo con la parte de abajo de este. ¡Gracias! Vale, así. Luego os enseño cómo funcionan los dos. Ahora hay que quitar... ...la guarrada de hilos que saca la silicona. Cualquier cosita, así. Ahora le voy a dar vaselinda, para que no me se pegue el molde. Muy importante a la rajita esta. Y esto mismo. Y luego un poco toda la caja. Ahora, para dejar la vaselina totalmente regular... Lo que voy a hacer, aparte de quitar un poquito los sobrantes con el dedo... ...es dejarla en la estufilla, así boca abajo. Y el calor hará que se derrita y no queden surcos del pincel. Cogemos silicona para moldes, en la blanca. Cogemos la cantidad que queremos. Cogemos... De catalizador tienen que ir dos o algo. Este lo tengo como un poco cristalizado, así que le voy a echar tres, que sería para cien. Y removemos muy, muy bien. Vale, una vez mezclado... Llenamos los moldes. Es interesante echarla toda por el mismo lado, porque así... ...hacemos el mínimo de burbujas posible. Que es lo que nos interesa. Dejamos que se vaya moviéndolo solita. Y vamos con el otro. Con ayuda de un alambre o algo parecido. Vamos a meterle un poco en las rajitas. Y me gusta poner trozos de moldes viejos. Bueno, aquí hay sitios que no tengan repercusión en el molde. Simplemente para ahorrar un poquito de... ... etc. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Para esto, tenía el catalizador yo creo que bastante caduco y yo creo que no se han endurecido lo suficiente, pero llegaba aquí más de una semana y más no se va a endurecer. Vale, una vez lo tenemos así... Vamos a frepasar el combo, lo que vamos a juntar. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay que tener cuidado de no pasarse de vinilo. Este sería el más simple de todos, totalmente abierto por arriba, pero el vinilo va a encoger un poquito y se quedará con el cabello hacia abajo. Y este serían los otros, ya con formas más redondeadas. Hay que abrirlo un poquito. Y sale sobrante por fuera, pero es como tiene que ser esto. Y este exactamente lo mismo. Ahora esperamos que se enfríe y ya los tendríamos. Vale, esto ya se ha enfriado completamente. Podríamos sacarlo. Como veis, quedan unas pequeñas imperfecciones por la parte de arriba, pero ya tendríamos aquí el vinilo. Y ahora estos suelen fallar más veces. Así quedan con una pequeña costurita por la parte de arriba. Pero igualmente ya tendríamos aquí uno. Y el otro. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Yo creo que es la forma por donde empezar para hacer vinilos. Y luego ya probar otras técnicas. Espero que os haya gustado y que si es así le deis a like. Y nada más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Gracias.